¡Vamos a cantar de esta noche! No puedo seguir tan cerca de ti Viviendo en todo ese extraño Seguiré en ese reto y hacerte reír Me cuesta lo que ver Tú no eras así Nunca estoy en toda la dulzura Y ahora es la madura la que vive aquí A menos que se caiga en el cielo Todas las sueñas pretenden sufrir Y ahora dejaré de amarte Como me soñaste de ti A menos que vaya al infierno No te llamo a mí, no te llamo a mí A menos que quiero entender A menos que se caiga en el cielo 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 Y ya no eras así Te enamoraste toda la dulzura Y ahora es la madura la que vive aquí A menos que se caiga en el cielo Todas las estrellas en tu existir Yo nunca dejaré de amarte Como me enseñó que me necesito A menos que vaya al infierno No te llevaría a tener una vida Amor no se puede despegarme, al menos de que este amor se vuelva a ser feliz A menos que se vaya al cielo, se las hace cerca de que no existí Que nunca dejaré llamarte, como me quería querer que yo vi A menos que vaya el infierno, se vea sin hacerla y dormir A menos que se vaya al cielo, se las hace cerca de que este amor se vuelva a ser feliz A menos que se vaya al cielo, se las hace cerca de que no existí ¡Arriba las mujeres! Se muera junto a ti A menos que se vaya al cielo, se las hace cerca de que no existí